¿Qué tal amigos de YouTube? Un buen día. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les saluda Cromo, como ya saben, en este subcanal Cromo MX. En esta ocasión les voy a mostrar cómo descargar Google Meet en su laptop, en su PC. Así es que si tomas clases con Google Meet o vas a utilizar Google Meet, quédate en este video, está muy cortito y te va a ayudar mucho, es súper sencillo. Así es que comenzamos. Muy bien, gracias por atender a este video, espero que les ayude mucho. En realidad, les quiero explicar cómo pueden acceder a Google Meet desde cualquier equipo de cómputo, su laptop, su PC de escritorio, etc. Solamente es necesario un navegador web, ya sea Firefox, Chrome, Opera, Edge, el que ustedes gusten. En realidad, no es necesario descargar nada, no es necesario instalar nada. Aquí les voy a decir cómo pueden acceder fácilmente a Google Meet, ya sea para crear reuniones o para unirse a reuniones a las cuales estén invitados. Es bastante sencillo. Entonces, vamos a poner manos a la obra, necesito que abran su navegador, ya sea Chrome, Firefox, Opera, el que quieran. En esta ocasión yo voy a abrir el Firefox y vamos a ir a la siguiente dirección. Es meet.google.com Así de sencillo, meet.google.com Y nos manda a esta página. Y eso es todo. Esto es Google Meet. Desde esta página ya ustedes pueden iniciar una reunión o unirse a una reunión tecleando el código de la reunión en este campo de texto. Como ven, ¿está sencillo o no? Bueno, pues claro que sí, yo creo que es la solución más práctica y más sencilla de todas las que hay para videollamadas. Así es que, ¿qué esperan a utilizarlo? Entonces, fíjense, voy a iniciar aquí una reunión. Y vean qué fácil es. Ahí clic en la reunión. Voy a firmarme con mi cuenta de Google. Entonces, me pasó a decir esto, es necesario que tengan una cuenta de Gmail. Ok, entonces si no la tienen, váyanla abriendo. Entonces, vamos a firmarnos. Ok. Un contraseña. Aquí me saltó la verificación de dos pasos que yo la tengo configurada. Entonces, a mi celular me va a llegar un aviso para poder permitir el acceso. Ya permito el acceso y ya me va a preguntar si quiero permitir también el acceso al micrófono y a la cámara. Lógicamente le voy a dar permitir y a la cámara también. Listo. Ahora ya se está iniciando. Aquí está ya nuestra imagen. Ya tenemos la sesión abierta. Si queremos invitar a alguien a esta reunión, aquí tenemos este link. Este lo copiamos y se lo enviamos a alguien más o a quien queramos que ingrese a esta reunión. Ya sea que lo copiamos completo para que ellos lo copien en su navegador o que les pasemos este código que viene aquí. Igual ya cuando entren a Google Meet, pegan ese código y se van a poder unir a la reunión. Ok. Entonces, prácticamente eso sería todo amigos. Igual lo que pueden hacer es agregar un acceso. Les voy a decir ahorita, no se vayan, no se vayan. Les voy a decir cómo agregar un acceso directo al Google Meet. Y como ya les dije, no se instala nada, no se descarga nada. Pero es más fácil ya que les dejemos un acceso directo en el escritorio para que en próximas ocasiones, la manera en doble clic, ya pueden acceder al Google Meet sin necesidad de ponerlo en el buscador o ponerlo en la barra de direcciones de su navegador. Ok. Entonces les voy a decir cómo vamos a minimizar nuestro Firefox. De hecho ya voy a cerrar esta sesión. Voy a cancelar la cámara y el micrófono. Y voy a terminar esta sesión. Vamos a darle en cerrar. Listo. Ok. Vamos a minimizar todo lo que tengo aquí. Y aquí en su escritorio van a dar clic sobre una parte despejada de su escritorio con el botón derecho de su mouse. Y se va a desplegar este menú. Nos vamos a ir a donde dice nuevo. Y nos va a aparecer estas opciones. Y aquí vamos a seleccionar acceso directo. Lo seleccionamos. Y aquí vamos a teclear HTTPS, dos puntos, doble diagonal, meet.google.com. Ok. De todas maneras abajo les voy a dejar el enlace. Pues si lo quieren tener, si se les olvida, si se les hace más sencillo, voy a dejar el enlace en la descripción. Ok. Ok. Ya habiéndote claro esto, lo voy a dar clic aquí en el botón de siguiente. Y me va a preguntar el nombre para este acceso directo. Lógicamente le voy a poner Google Meet. Ok. Y voy a presionar el botón de finalizar. Y listo. Aquí tenemos el acceso directo. Entonces, ya para posteriores ocasiones, ¿qué es lo que van a hacer? Los van a prender a su computadora. Van a buscar el acceso directo. Le van a dar doble clic. Y voilà. Los manda directo a la página de Google Meet. Y nuevamente, pues ya pueden iniciar una reunión. Introducir el código de enlace para unirse a ustedes a una reunión. Etcétera. Como ven, súper práctico, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Por favor, suscríbete al canal. No olvides suscribirte, compartir, dar like y dar clic sobre la campanita. Eso nos ayuda mucho para poder seguir creando contenidos que le puedan ayudar a más personas. Sin más, por el momento, se despide a ustedes Cromo. Y los veo en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!